En esa misma comparecencia en el Senado, usted agregó que tampoco consentirá trampas, inventos ni atajos al servicio de una justicia de trincheras. ¿Qué es una justicia de trincheras? ¿Qué significa una justicia de trincheras? La justicia es la justicia. La justicia de trincheras. Una justicia de trincheras que en lugar de buscar la paz social, la justicia busca la justicia y la protección de los débiles, como usted ha mencionado al final de su intervención, de los que más lo necesitamos. Que en vez de buscar la paz social, alimente la venganza. La venganza. O sea, aplicar la justicia en palabras de la Fiscalía General del Estado. ¿Se puede en un Estado de derecho, señor Conde Puntido, oír al Fiscal General del Estado hablar de que la justicia no está para aplicar la venganza? Pero, ¿es que hay algún demócrata que lo dude? Bueno, a lo mejor los que no lo son lo dudan. Pero, claro, que usted hable de eso como si fuera un valor convenido en el que la justicia en el Estado de derecho puede también aplicar la venganza, es que es una cosa verdaderamente preocupante. ¿Usted se entiende por qué todas esas intervenciones suyas nos llenaban de perplejidad y de susto, si me permite una expresión coloquial? Justicia de trincheras. Usted, señor Conde Puntido, protagonizó, no usted personalmente, pero sí la Fiscalía, protagonizó otro de los días más esferpénticos, kafkianos, en fin, no sé ni cómo describirlo, que hemos vivido en la última legislatura. También en el mes de marzo del año 2007, cuando retiraron la acusación contra el portavoz de la ilegalizada Batasuna contra el señor Otegi, después de aquella peripecia que todos ustedes recordarán perfectamente, de que no venía, de que estaba en la nieve, de que fueron en un avión a buscarle, de que lo trajeron, y no lo pudieron juzgar porque la Fiscalía retiró la acusación y, sencillamente, se fue de rositas. Fue otro de esos días en los que, en fin, una pensaba, si yo fuera un reo, si yo fuera, en fin, una persona perseguida por la justicia, me pediría como abogado defensor al Fiscal General del Estado, pero le diría a mi abogado que no interviniera, porque con que interviniera el fiscal ya estaban suficientemente protegidos mis derechos como acusado. En fin, señor Conde Pumpido, yo creo que está usted lleno de méritos en el ejercicio de su cargo en los últimos cuatro años, para que, desde luego, este portavoz del Grupo Mixto, portavoz en esta comisión y miembro y diputada por Unión, Progreso y Democracia, le advierta que si pudiera, le advierta en el sentido de decírselo en público, que si pudiera elegirle, si pudiera votarle, no le votaría. Creo que ha demostrado usted, sobradamente, a lo largo de la última legislatura, que no es el candidato idóneo para ser, durante otros cuatro años más, Fiscal General del Estado. Vera, le decía al principio que nos ha dado usted algunos de los días más tristes de nuestra historia. O sea, se lo digo sinceramente, algunos de los días más tristes de nuestra historia a aquellas personas que nos sentimos, porque lo somos, perseguidas por ETA. Sí, un momento, señor David. Sí, termino. Termino en un segundo. Termino en un segundo, presidente. De verdad, en un segundo. Le decía que, en fin, que nosotros, que yo, por hablar por mí misma, he sentido la desprotección, nos hemos sentido desprotegidos y nos hemos sentido minusvalorados. Mientras que los terroristas, los que hoy ya consideran ustedes mismos también terroristas, se sentían protegidos por usted, por usted y por ustedes. Y, en concreto, esta expresión de protegidos por usted y por ustedes, con otra de las cosas más exterpénticas de nuestra reciente historia democrática de estos últimos cuatro años. Quiero recordarle y recordar en esta Cámara, para acreditar eso de protegidos por usted, las palabras de Otegi, el 26 de mayo del 2005, cuando Grande Marlaska pidió, a las once de la noche o algo así, prisión, eludible confianza. Y Otegi, además de argumentar que él era un protegido de, en fin, tenía el rango de interlocutor político, preguntó en alto, me parece increíble, esto ya lo sabe Conde Pumpido, que el delincuente, que el terrorista, apele a Conde Pumpido, mientras las víctimas nos sentimos plenamente desprotegidas por ustedes, me parece que acredita que usted no se ha acreditado para seguir siendo Fiscal General del Estado. Muchas gracias, señora Díez.